This is the remix, ya no sabes cómo va Siento musiquita dentro de mí, es como un para pa 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 pan pan Hoy me levantes de lo más feliz, es como un para pa 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 pan pan Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para pa 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 pan pan Espero que todo el mundo se sienta así feliz, pa ti, pa' mí Siento musiquita dentro de mí, es como un para-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí De PR, de PR, de PR, de Pan Medallo, hoy amanecimos en el barrio Con mi gente buena pa' que la pasamos el fin de semana La rumba aquí nunca se acaba Y si tú la ves, dile que llegué Déjale saber que quiero verla pa' pasarla bien Pa' bailar pegadito, sabes que eso es lo mío Andamos de fiesta, rollay con los míos Lo que es pa' hoy, no lo dejes pa' luego Tómame su cama como dice Tejo So happy, so fresh, ya tú sabes cómo es Reggaeton pa' que el mundo se active, es todo lo que piden Dios bendiga a todas esas mamacitas solteras Que corren por la de ella y no se dejan Hoy me levanté de lo más feliz Más contento que una lombrín Ni me pregunté que yo me metí Cuando llegaron los hueles rápido escondí Como cuando estaba en kinder Que el único problema era escogerle el sabor de un limber Y si todavía no siento la felicidad Entonces dale a la canción pa' atrás Si todavía no siento felicidad Entonces dale a la canción pa' atrás Hoy me levanté de lo más feliz con ganas Y arma la parranda Y dormí en un pueblo juntico a ti Y esquemos como cuatro tandas Dime si te pasa lo mismo a ti Y es como un para-pa-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí Siento musiquita dentro de mí Y es como un para-pa-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz Y es como un para-pa-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti Y es como un para-pa-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí Me levanté feliz aunque no tenga plata Y lo vacilaré con llevo hasta mañana Así que sírvelo, llénalo Pásalo, rótalo, préndelo todo Vámonos o vémonos Perdóname, aguanto las ganas, mi amor Happy, happy Siento musiquita dentro de mí Y es como un para-pa-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz Y es como un para-pa-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti Y es como un para-pa-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video